y no puedo y no y no y no y no y 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 ah a a a a a Gracias. Ok, Yoru. Breach. Reloading. Enemy attacker spawn. Kedor, you're done. No, you don't. Someone see. Spike planted. One enemy remaining. Team Ace. This is what we do. That's how we do it. That's how we do it. Okay. That's how we do it. That's how we do it. That's how we do it. Spike down B. Spike's B. I think I'm going to kill you. I think I'm going to kill you. That's how we do it. Pero, ¿por qué no podemos just huir de ella? Piché Radionite. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yeah! ¡Monstrere en la luz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gun here! ¡Joke's over! ¡You're dead! ¡Suscríbete! 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 Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡No! 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 ¡Notes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la que van a ir, a la que van a ir a la izquierda no es muy bien, es muy tranquilo que la que van a ir a la izquierda no hay ninguna de las armas a la que van a ir a la que van a ir a la que van a ir, es bueno ¡Suscríbete al canal! ¿Alte está listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! . 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 ah y 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 ¡Suscríbete! i en el nube el nube el nube el nube el nube el nube ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh no, Brim, ¿no te ha ido? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Estoy aquí, estoy armado! ¡Suscríbete a Brem! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Mira la madre! ¡Estoy lo que te ha ido! leon me has dado no me hagas me hagas no me hagas no me hagas ¿Por qué me ha ido? ¡Suscríbete! 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 ¡Dakku! 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 ¿Por qué no se quedó? ¡Dakku! No se puede getsego. No se puede getsego. ¡Mira! ¡Estas muy peligroso de paga! We have no find a chance. ¡Ah, se ha dicho este the supreme brimstone! ¡Era y 함! ¡No! 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 ¡Sabe si es! The serial killer killed The entire bomb They killed all ult The entire bomb esta es la gente ¿Como? ¿Como? Están llegando a Bima ¡Hm! ¡Hm! Te arraso, ve el brin Ustedes encontraron a las personas He conseguido ¿No te ases? oh gun, 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 gun se hace que llegue y murió ¡Ah! a 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se sabe. ¡Segue la otra vez! ¡Segue la otra vez! ¡Segue la otra vez! ¡Vamos! Este es el que está pasando ¡Claro! ¡Listo! ¡Claro! ¡Estamos haciendo 1 kilo 10 kilos ¡Esto es el agua! ¡La bola está haciendo 2-0! Si, ¿Oh tienes el operador? ¿Aperealtro en donde esta? No tienes que llevar la sanidad, no tienes que llevarla Tienes que darles ahhh ¿Está bien? ¿Está bien usando? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? a matar ah me me al me a a a a a me a un un el estrés escojo ¿Puedo estar bien? ¡Puedo estar bien! ¿Puedo tomar el reto? ¡Puedo tomar el reto! ¡Sage! 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 ¿Puedo ir? ¡No. ¡No! ¡92, súperados! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡N downstream ¡ too early! les salas a la guerra ¿Vas a la madre? bien esto es todo el día ahora tengo y mira todo el culo Hay que irme. Oh no 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 no. No olvides que la joye. ¿Eso me haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alt is ready! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alt is not the same! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Crescríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor de placer! ¡Dude! ¡Dude! Oh , I can get killed by me I can get lost all of that That's it I can't call out Just kill me Oh no No need to defuse No need to get into the brimstone Chau si. si. yo. si. mira si el cimado. mira si el cimado. xd si. es. ya no es algo que hay que hay que hay que hay que hay que hay. si el 19 evidentemente цию a y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Es una gran compañía de la compañía ¡Sort gun! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Tata Harriar te amigas me dejo! ¡Es muy bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si te da! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te beso? ¿Qué es el **** aquí? ¿Dónde la persona? ¿Dónde la persona? Tengo que la persona. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. Oh, Salah Phoenix. Kato 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 Seus un buenido Zitare un buenido 102 van aある 140 100 gun a running around map ElT también está listo ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el spell? ¿Dónde está el spell? ¿Dónde está el spell? ¿Qué pasa con el spell? ¿Qué pasa? y 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 Fantasy de inauguración la garcha va a parir Giko-giko es crack en la semana ging pero te puede Giko-BB Giko-B AraAA ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice? ¡Nun, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! si han hecho el hprecho con nosotros ¿Habla a ti? y luego ¿Quién me dieron colegas tu me ganas en 10 Meu daño, yo me ganas ¡No me ganas, ya no! ¡Aleño! a mí me refiero 10 monantes 10 me refiero las 10 me refiero que no me refiero una bomba que te paga ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ir a la jeta? ¿Puedo ir a la jeta? y 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 Neon no machine gun ready let's do machine gun bro we will call it I am going to kill you ¡Suscríbete! 1 enemigo remaining i am out of here cutting through i am out of here 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 who is it what i am out of here i am out of here hey you are dead ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estas que estás llegando? ¡Estas ganando! ¡Estas ganando! ¡Estas ganando! ¡¿Dehingga! ¡Aguar! no se sabe si y no se siente 讓 la gente aloc ¡Nos vamos a mantener! ¡No, no! ¡It's the banzo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se han llegado a la otra vez No hay nada ¿Vamos a llegar a otra vez? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Chau! ¡Ponchus! ¡Ponchus! ¿Quiere? ¡Hunter! ¿Eso que era la propaganda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con la salud? Ok, estábamos a matar Ya se lo quedó, ya se va a ir a la parte cabeza ¿Qué es de la izquierda? ¿Esta sube suave? No hay algo hermano, no hay algo simple ¿Que te pasa? ¿Cabas a red? No puedo ver Dios mío ¿Cabas me vienen? no kap y así yo yo esa ir por eso y 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 No, 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 no. Lo! ¡No! No, no, no. ¡No! el E para que se consiguiera el E3 el E3 y yo oh yo 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 y 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 a o nos está nuestra narra y abro no 부탁es no despedido no ya no como de alberto sí su gol fente chile ya y 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 ah 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 mira en el lado de 68 de Geek en el lado de 60 de Bream Stone Reina, Jets, todo el mundo está llegando i me llamo nos hemos encontrado el mapao el mapao ¿Mво mapao? ¿Mino? ¿Mino? ¿Que vive ahora? ¿Haven? 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 ¿Oe otro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay gente que en el granete, no hay nadie que te quede ¿Qué es eso? ah me has said no they are killing the killing kill 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 oh no hey they have got, at least the levels most people work son gun no estoy trabajando, no estoy trabajando me voy a ir uno ¡Suscríbete! 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 ¡Muy Eso fue todo el agarrado! ¡Suscríbete! ¡Así que esto va a lavar! ¡Suscríbete! De어야 en las hegemillas Ustedes están a poco de tiempo ¡Lelis! ¿Quién tenis? ¿Quién tenis? ¿Quién tenis el árbol? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh yeah! ¡Monstras en la luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Yorube! ¡Dar de! ¡Reynald está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡G accompanies elqvino de tuxtra Argentina! ¡Yo, llegó luego! ¡Ágam cui, ésc ….. ¡T له! no se lo ha dicho nada, no se lo ha dicho, no se lo ha dicho, no se lo ha dicho ahora en dos lugares con abrimhan como un gran loss ¿cuál fue jugando? ¿cuál fue? ¿está que saliendo? vamos nuestra team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Eso es un buen día! Ahora lo voy a hacer. Leplas a spike. Pero cuando los asistimos a sus goles, eso es muy bien. Mira tienes guiar. ¿Quién hay que irse? Mira, todos y te destruyendo No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y destruyendo! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alí va? ¿Cuál es el hermano? ¿Para que se divide? ¿Es así? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! Ahí está ¡Suscríbete al canal! Misísimo alcanzaré mi posición 2 ¿Cómo1 No, no me hagas Están jugando There he is ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y y 2 los 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 ¡Priente de granete! ¿Quieres ir? No puedo llegar a llegar ¡Adiós! ¡Spaya! ¿Dónde está? ¡¿Guerden de algo? ¿De alberto? ¡Lie de undere! ¡Lie de uno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! 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 y 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 ¡Suscríbete! . , . . , , . , १ १ es muy mal Bye-bye. Fuck, 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 fuck. It's a guy. We're gonna kill him. Back it down, bye-bye. y 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